Nuestro video, yo le quiero llamar a eso. Ay, ay, que salgo. Eso. Eso, Carol. Ay, tan bien. Ay, tan bien. Ay, tan bien. Ay, tan bien. Eso. Bendemos. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se va a quedar así! ¡Ahora esta la van de alférenes! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Manu, sonríe! ¡Manuela! ¡Manu! ¡Manuela! ¡Manu, sonríe! ¡Manu, sonríe! ¡Manu! ¡Manu!